Más de 3.600 niños nacen en Ciudad Valles al año y muchos de ellos son registros de menores de edad, desde los 11 años y madres solteras de escasos recursos. Pero en los últimos 30 años la tasa ha disminuido en casi un 50%, de acuerdo a informes del Registro Civil, porque entre los años 80 y 90 nacían un promedio de 6.000 menores. Víctor Hugo Barrios Barrios, titular de la dependencia, reveló que son los meses de enero, abril, mayo, junio y agosto donde incrementa el número de nacimientos en la ciudad. Tan solo en este año, en la Oficialía del Registro Civil número 1 hubo un promedio de 141 menores, pero en los últimos 10 años, en lo que compete a esta localidad. De acuerdo al reporte de las cuatro oficinas que prestan este servicio a la población, nacen más de 300 niños al mes, alrededor de 3.600 nacimientos en un año. Diario se excluyó, o sea, hoy domingo estamos hablando que a lo mejor hay un promedio de 20 registros, 20 nacimientos por día, y ya nos distribuimos entre las cuatro los registros de nacimientos. Pero aún así hay una disminución, porque aquí hay libros en donde hubo registros hasta de 4.000 personas en un año, 4.000 o 5.000 personas en los 70's. Había, creo que hay uno, creo que hay uno de 5.000 y tantos. ¿En los años 70's? Sí, en los años 70's. Entonces, ahorita que vemos que si entre los dos oficialías son 2.000 niños, pues hasta poco se hace, ¿no? Con imágenes de Raúl González e información de May López, el Mañana Multimedios.